Elena. Hola. ¿Qué hay? Aquí traigo los aguacates. Perfecto, ya no quedaba ni uno. Está en la huerta con Antonio. Estaban los clientes preguntando por los aguacates. Os quería presentar a Elena, que es mi socia. Hola, ¿qué tal? Ella también es repobladora. Ah, que no me digas. Sí, es de Granada. ¿Qué hace una granaina en Jimena de la Frontera? Pues mira, una granaina, pues disfruta.